¡Bravo, mi reina! ¡Apensión! ¡Mamá! ¡Ay, qué de mi vida! Lo hiciste de maravilloso. Eres la mejor, la mejor popera, la más sexy, la más cómoda. Ya, mamita, gracias. Ya, mamá. Ya ves como si te sirvió estar en los ensayos de mamá. ¡Mamita, ya! Ay, me encantó, de verdad. Se los juro que es la mejor banda que he visto en toda mi vida. Se los digo en serio. Y más glástima, mamá. Ay, esa es tan preciosa. ¡Ay, qué de la bebé! ¿Estás bien, estás bien? ¡Ey, imbécil! ¿Qué quieres con mi novia, eh? ¿A quién te refieres cuando dices mi novia? Le voy a decir, sí. Yo creo que es importante. ¿La novia de Gastón soy yo? ¿Es un problema? Bueno, era lo único que faltaba. Bueno, ¿qué no tiene medida? Mi hermano todavía no llega a Nueva York y ya anda con otro. ¿Cómo se explica eso? Ay, mire, la vida es corta y pues a veces estamos aquí, otros días allá, mañana usted estará con una cara de... Mire, no se esté burlando de mí, señora. Oye, Franco, yo creo que Alma es una persona bastante grande. Yo creo que ella sabe lo que hace, ¿no? A ver, a ver, a ver. Señor Colucci, si usted me permite... No, no te permito nada. A ver, dígame, ¿no le da vergüenza cambiar de novio como se cambia de sombreros? ¿No le parece demasiado andar con el prefecto del colegio de su hija? Mire, yo no tengo por qué avergonzarme de nada. Además, ya déjenos en paz, por favor. Y no le voy a permitir que venga aquí a amargarnos la noche. Vámonos, por favor, ¿sí? No, 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 no se van a ir. Le dije muy claramente que no se acercará a mi hija y aquí sigue con ella. ¿Quiere tener problemas conmigo? Porque si eso busca, eso va a tener. Mire, Colucci, le voy a dejar muy claro que este es un lugar público. Y yo puedo hablar con mía todo lo que se me dé la gana y de los temas que yo quiera, ¿ok? Mi amor, es que hay tanto viejito cascarrabias en estos lugares que no nos deberían dejar entrar a la reja, ¿verdad? Porque si es aquí ya se nos mueren de un infarto, vámonos, mejor sí, ya. Ata, por favor. Dani, no le hagas caso, ya sabes cómo es Alma. Sí, 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 vamos a olvidarnos de ella. Oye, Franco, pues qué lástima que llegaste hasta ahorita porque hace rato te estábamos tocando. Sí, sí, pero a ver, tú no me pones, ¿sí? No me gusta ver a mi hija encima de un escenario, ya, o sea... Bueno, pero entonces, ¿a quién veniste aquí? No entiendo. Es que vine a invitarlos a comer mañana, a medio día. Ay, con Valeria, seguro, ¿no? Por supuesto, claro. Ay, papi, qué lástima, pero fíjate que mañana precisamente tengo un examen inglés, súper difícil, que no ha estudiado nada. Oye, no, no, espérate, espérate, mira, el examen inglés se pasó para la próxima semana. ¿Cuántos? Entonces sí vamos a poder ir. Si no tienen pendientes, entonces no se hable más. Mañana pasamos el día juntos, ¿no? Sí, claro que sí, va a ser un gusto, ¿verdad, mi amor? Ajá. Sí. Soy rico, me apena, papá. No, ya una vez, ya no.